...tigera disminución de la temperatura máxima para hoy, porque está entrando una circulación moderada, no tan significativa, del sur y el sudeste. Así que, bueno, hoy sí puede ser que lleguemos a unos 17 o 18 grados de máxima, pero hay una situación además de sonda en altura muy incipiente, muy débil. Ayer estaba más marcada y ayer inclusive sopló sonda en Uspallata, de forma que la máxima en el Valle de Uspallata llegó a 24 grados. Pero nosotros no llegamos a ese valor. Digamos que sí, que las temperaturas están más benignas en estos días, pero hay una tendencia a que las máximas vayan siendo un poco más bajas cada día. No así las mínimas que se van a mantener por arriba del cero grado. Por ejemplo, para mañana viernes esperamos cuatro grados de mínima y unos 15 o 16 de máxima. No hay a la vista por ahora ninguna masa de aire polar que puede hacer descender después las temperaturas. Por ahora eso no se vislumbra. Hay un frente fresco, para definirlo así, o frío y seco, que está tratando de ingresar desde la Patagonia. No es, repito, masa de aire polar, pero que va a hacer moderar un poco las máximas. El sábado tendríamos 5 de mínima por 16 de máxima. El domingo hoy sí se sentiría un poco más el frío, lo mismo que el lunes. La mínima del domingo andaría en un grado y la máxima de 14, o sea, más fresco que hoy, por supuesto. Y el lunes también algo parecido, 2 de mínima por 14 de máxima.